¿Algunos memes? ¿Se acuerda usted de la doña? Guaperrima que era, por cierto. Vicente Fox y Felipe Calderón hablando de logros en sus gobiernos. AMLO defendiendo la cuarta. No, no lo quieren, ¿verdad? AMLO, iré, iré, iré. Yo le recomiendo unos taquitos de chicharrón. No más no se atrasque porque luego repite uno mucho. Y luego repite uno mucho a cebolla con cilantro. ¿Cómo pretende que lo veamos? ¿Cómo es realmente? No, pues sí, ¿no? Ayotzinapa. Mire, dice el presidente que su pecho no es bodega. Ah, ¿por qué entonces ha guardado todo lo de los abarca, presidente? Ahí sí hay bodega, bodeguita del medio, ¿o cómo? Esta mochila la tenemos en 450, pero se la doy en 200. Déjesela abajo. ¿Cuál quiere, joven? ¿Cuál quiere? No, bueno. Déjame.